Aunque mis manos no podrán tocar tu imagen carmelitar con mi alma celebraré tu gran fiesta Te pido por los que no están y que pare esta enfermedad para verte el próximo año, Chinita Celestial Desde mi alma te cantaré, desde mi hogar te danzaré y así te cumpliré mi promesa un año más Desde mi alma te cantaré, desde mi hogar te danzaré y así te cumpliré mi promesa un año más La pena que hay en mi alma es tan grande mi Chinita Te pido fortaleza y que cuides de mi vida Te pido por los que no están y que pare esta enfermedad para verte el próximo año, Chinita Celestial Desde mi alma te cantaré, desde mi hogar te danzaré y así te cumpliré mi promesa un año más Desde mi alma te cantaré, desde mi hogar te danzaré y así te cumpliré mi promesa un año más Y así te cumpliré mi promesa un año más Y así te cumpliré mi promesa un año más Y así te cumpliré mi promesa un año más Te cumpliré mi promesa un año más Y así te cumpliré mi promesa un año más Gracias por ver el video.